Buenas tardes. Ya en unos minutos vamos a iniciar para que se vayan acercando el resto del equipo. Gracias por ver el video. 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 Ahorita estamos en la calle. Así como el del 86, que nos tocaba irnos a dormir a la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy vamos a aprender el tema de las gráficas. Quizás algunos ya la manejan, quizás algunos ya han tenido interacción con ellas. Pero pues vamos a aprender todo lo que es cómo crear una gráfica de cero, por lo menos la más básica, ¿verdad? Algunas consideraciones para que lo tomen en cuenta de esos pequeños tips o tuquillos o recomendaciones para cuando creen gráficas. Y situaciones de atributos que dependiendo la versión de Excel que tengamos o que tengamos la versión que tengamos actualizada, así van creciendo la parte de los atributos y sobre todo saberlo identificar dónde se encuentra cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar un poco con esta parte, ya les compartí la hoja de trabajo, donde vamos a seguir trabajando con la bendita tabla para crear la bendita tabla de las prestaciones, ¿verdad? No sé si la tienen en la mano. Ok. Muy bien. Entonces, quizás lo que toca el acostumbrado, el acostumbrado seguimiento a que por favor puedan llenar la lista, el link, no sé si lo tienen a la mano. Por el momento ya llenamos Ronnie, Roxana, Marta, Lenda, Jessica, Rolando, Luz, Amy, Jessica, dos veces. Entonces, no sé cómo estamos con el resto del equipo, ya tienen el link a la mano. Don Nelson. Para que podamos validar nuestra asistencia. Marvin, excelente. Y vamos a darle, quiero ver, un seguimiento a la parte de la plataforma, solo déjenme ingresar que me sacó. Vamos a ver si ya pudieron avanzar, ya pudieron avanzar por lo menos hasta la unidad número 3. Y así puedes poder actualizar la lista de calificaciones. Muy bien, creo que hoy sí a todos, miren, por ahí se han quedado algunas colitas. Pero creo que ya estamos complementándonos con el avance de la plataforma. Solo motivo por ahí a unos dos o tres estudiantes. Ustedes sabrán quiénes son, ustedes mismos sabrán si estamos hablando de ustedes o no, ¿verdad? Solo son, tengo tres estudiantes acá que estamos todavía pendientes del avance. De ahí creo que todos ya llegaron al 100%. Lo felicito nuevamente. Creo que eso demuestra muy buena imagen de ustedes como estudiantes. Más que todo lo que valoro es la responsabilidad que ustedes tienen con el curso, el involucramiento. Y eso de una otra forma habla bien de ustedes que tienen un buen compromiso también con la institución, ¿verdad? Porque de una u otra forma, si ustedes están acá, es porque algún potencial les han podido ver. Y pues cuentan con ustedes en la organización. Felicidades. Muy bien, voy a compartir la pantalla. ¿Me validan cuando lo tengan al frente o que lo tengan ya visible, mejor dicho? Muy bien. El objetivo, ¿verdad? Es crear en ustedes que aprendan o el aprendizaje para que puedan utilizar las gráficas básicas. Y poder representar resultados que muchas veces con una gráfica basta para poder brindar información de la tendencia de ciertos resultados. En el tema de la creación de las gráficas, yo lo divido en dos temas, ¿verdad? Lo divido en dos temas. Lo divido en la interfaz de las gráficas. O sea, conocer a dónde está la gráfica, a dónde se crean las gráficas, qué tipo de gráficas existen. El menú, ¿verdad? Ir interactuando con los menús. Y a la vez, lo que son los atributos. Es decir, cómo nosotros podemos hacer más presentables o en términos populares, cómo chulear las gráficas para poderlas hacer de mayor atracción. Bueno, entonces, ¿alguien de los que estamos acá ya ha tenido alguna interacción con la gráfica como para que nos pueda indicar o nos pueda mencionar a dónde puedo yo ubicarme con el tema de las gráficas? Niña Isis, ¿qué tal, cómo está? ¿Ya ha trabajado usted con las gráficas, niña Isis? Señorita Isis, perdón. ¿Quién me indica? Entonces, ¿quién me indica dónde se encuentra el menú de las gráficas? Isis, ahorita no tiene micrófono. ¿Quién? Dice ella que del menú insertar, ¿verdad? Nos vamos al menú insertar. Tal como nos lo está mencionando acá, ¿verdad? Y miren, acá podemos tener todo el menú, el submenú de gráficos. Y por acá está los submenús minigráficos que si tenemos la oportunidad, pues vamos a hacer uno, por lo menos se los voy a dejar como visto, ¿verdad? Es decir, se los voy a desarrollar para que después ustedes puedan practicar. Entonces, acá tenemos la parte de los gráficos, ¿sí? Quizá el primer punto para poder crear un gráfico es, pues, contar con una tabla que me permita a mí poder desarrollar un gráfico. Dentro de esto, quizá los más comunes son los de columna, ¿verdad? Que vamos de manera horizontal y la parte, de manera vertical, perdón, y la parte horizontal. En mi caso todavía me tira la parte cilíndrica. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que tanto en columna como en barra, ¿verdad? En barra horizontal, que puedo comparar varias variables, por decirles, por ejemplo, varios meses, ¿verdad? Por ejemplo, las ventas de un mes de un vendedor. Aquí puede ser el vendedor número uno para el mes de, qué sé yo, enero o febrero. El vendedor dos, enero o febrero, es decir, puedo comparar varios resultados a la vez con una misma variable. O puedo realizar una sola comparativa de una variable, por ejemplo, la venta de todo enero, ¿verdad? O acumulativa de un vendedor, solo se va a demostrar una sola barra. Puedo también combinarlas donde puedo tener dentro de la misma barra varios análisis de una información. Por decirle que en este caso, que está acá, podría tener la información del vendedor uno en el mes de enero o febrero, en vez de este tipo de composición, ¿verdad? De este tipo de gráfico. Que acá las barras están separadas y acá se van distribuyendo en una misma altura. Entonces, así podemos ir jugando con las diferentes barras, los gráficos de pastel, que creo que la mayoría, ¿se acuerdan cómo eran de difícil graficarlos en papel milimetrado? Porque había que sacar una frecuencia porcentual, había que sacar una distribución que nos permitía poder graficar, ¿verdad? Y por acá tenemos los lineales. Entonces, nos sirve mucho cuando nosotros queremos trabajar correlación de datos. Nos sirve cuando queremos, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquellas gráficas que veíamos en bachillerato? Que veíamos la parábola, que veíamos la línea recta, que veíamos las asíntotas, veíamos las diferentes tipos de funciones, la de las raíces cuadradas, ¿verdad? Entonces, esto nos va a servir y es muy útil para poderlo trabajar. Por acá tenemos los estadísticos, los de dispersión o los de la, ¿cómo le decirle? La aplicación del método científico. Cuando nosotros hacemos investigaciones que tenemos dispersos los puntos y posteriormente la curva se suaviza, como se le dice, o se vuelve como, se trata de buscar una tendencia para que la curva se pueda analizar. Y por acá tenemos los otros, ¿verdad? Tenemos los gráficos de superficie, los del anillo, que no deja de ser una variante del gráfico circular, burbujas, ¿verdad? Los radiales, esto más que todo cuando nosotros estamos analizando, por decirles algo que nosotros analizáramos, se me viene a la mente, se me viene a la mente como ejemplo, jugadores de fútbol, ¿verdad? Cuando los que jugamos play o los que en un momento hemos jugado play, o cuando estamos evaluando candidatos para la contratación de una plaza, para cubrir una plaza y podemos evaluar varios atributos para varios candidatos. Por ejemplo, si queremos evaluar su nivel de Excel, queremos evaluar su nivel de actitud, su nivel de honradez, su nivel de trabajo en equipo y así, ¿verdad? Dependiendo cómo lo vemos cuantificando, así se puede ver esa arañita que se hace ahí y se compara con los diferentes candidatos. Estos son un poquito muy especializados, ¿verdad? Es decir, hay que leer un poco para poderlos aplicar. Y también existen los gráficos combinados, como por ejemplo, no sé si han escuchado hablar, si han escuchado hablar de lo que son los gráficos de pared, donde determinás el 80-20, donde un eje, ¿verdad? El eje X, el eje Y, perdón, está en una escala de números y en el otro eje está en una escala de porcentaje. Entonces, para eso hay que seguir un procedimiento que es un momento, quizás también tenemos la oportunidad de poder ver, si no, pues existen muchos videos de YouTube que nos pueden ayudar. También tenemos lo que son los gráficos de los minigráficos. Estos minigráficos se utilizan mucho, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer un gráfico resumen de alguna tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, que tuviéramos el estado de resultados y tuviéramos ya la rentabilidad o el margen bruto después de impuesto y vamos viendo la tendencia como una línea, ¿verdad? Como que fuera la línea de cuando nos ponen aquel equipo para medir las pulsaciones del corazón. Entonces, así se va formando esa parte. O cuando queremos ver el consumo total de X zona o X departamento, solo se va haciendo la tendencia, la gráfica. O sea, es un minigráfico que lo ocupamos para representar gráficamente la tendencia de los datos, pero que no lleva muchos atributos. Es decir, prácticamente solo vemos las líneas. En todo caso, por ahí, algún atributo sencillo, pero no se comporta como este tipo de gráficos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Muy bien. Por ahí la otra parte que les decía, ¿verdad? Está la herramienta selección de datos. Les voy a agrandar un poco más esto. Miren, cuando nosotros creamos un gráfico, ¿sí? Cuando nosotros creamos un gráfico, me lo voy a traer por acá, permítanme. Me lo voy a traer en una hoja, en un archivo de Pay. Cuando nosotros creamos un gráfico, una herramienta que nos va a servir mucho es la herramienta selección de origen de datos. Para eso ustedes tienen que leer, miren, tienen que leer para poder ubicarse. Esto que aparece acá, entrada de leyenda, tiene la función agregar, editar y quitar. Esta va a ser como el eje Y, ¿sí? Este es el eje Y, donde acá se van a ir crea o se van a llamar o se van a configurar el rango de datos que queremos graficar, ¿sí? Me explico. Si ustedes van a graficar, por ejemplo, van a graficar, por decirles algo, de tal manera de que nosotros podemos graficar el costo de horas diurnas y nocturnas, este valor que está acá es el que se va a configurar aquí. Por cada columna que yo agarre, ¿sí? Por cada rango que yo agarre, ¿sí? Se va a generar una serie. La serie 1 va a estar en un rango de la F7 a la F10 y la serie 2 va a estar de un rango de la G7 a la G10. Acá ustedes, al darle clic en editar, les va a abrir una ventanita que ya lo vamos a ver donde van a colocar el rango que van a graficar y un nombre a esa serie, que usualmente va a ser el nombre de esa serie el encabezado que tenemos en la columna. Por eso que los encabezados de la columna muchas veces hay que buscar nombres sencillos que solo con leerlos demuestren lo que queremos calcular y que no sean muy largos cuando veamos a graficar porque ese mismo nombre que tiene la columna podemos utilizar para colocarle el nombre a la serie. ¿Y qué nos va a permitir esto? Que si en dado caso cambiamos el nombre de la columna también se va a cambiar al gráfico a diferencia de que lo hagan textual. Entonces aquí tendríamos para lo que vamos a graficar, ¿verdad? Aquí lo vamos a editar tanto en su nombre como en su rango y aquí vamos a ir agregando en este botón vamos a ir agregando más series. Si queremos hacer hasta 10 series pues lo vamos a trabajar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me he explicado con esta sección de acá? ¿Sí? ¿Me van siguiendo preguntas? ¿Dime? Muy bien. En la parte de editar en la parte de acá, perdón en la etiqueta del eje horizontal vean, en la etiqueta del eje horizontal es donde vamos a graficar las variables que estoy pretendiendo relacionar con los datos que voy a graficar. Por ejemplo si acá estoy graficando la serie de datos del costo de las horas extras cada uno de estos montos está relacionado con un empleado miren con Franklin con Mirna con Israel y con Reynaldo entonces quiere decir que este dato va a estar relacionado a Franklin este dato va a estar relacionado a Mirna que es lo que vamos a poder trabajar en esta parte de acá que es en el eje horizontal lo mismo, ¿verdad? Le vamos a dar a editar sí le vamos a dar a editar y me va a pedir el rango de donde se encuentran las variables que quiero relacionar o en todo caso lo puedo hacer textual pero habría que poner una sintaxis ¿verdad? separado con punticomada y separado con comillas para que vaya haciendo esa diferenciación si no sencillamente seleccionamos un rango y ya me permite graficar las axisas contra las ordenadas ¿verdad? en este caso que estamos trabajando acá en una especie o es un resultado y un gráfico este del tipo de digámoslo así de de barras verticales o sea me va a graficar esto probablemente me va a graficar esto sí lo que tengo acá donde acá me va a poner estas variables que son los valores de las horas extra en el caso del ejemplo que les estaba planteando y acá me va a colocar cada una de estas barritas hace referencia a un nombre por ejemplo a Mirna por ejemplo a Jusael por ejemplo a Franklin y por ejemplo a Reynal sí me hace referencia a esta parte de acá es un gráfico de barra probablemente que se comporta de manera vertical acá está un botón que dice cambiar fila columna ¿qué creen que ocurre si yo le doy clic acá? ¿qué creen que va a ocurrir? si le fuera a dar clic acá las X van a hacer Y perfecto y viceversa muy bien don Nelson quiere decir que si aquí está vertical ¿cómo se graficaría ahora? se va a graficar de esta forma miren permítame que ando de velado dando la mano pendorosa acá estarían la variable X si es como la ¿se acuerdan cuando veíamos en matemáticas las inversas de las gráficas? ¿sí? entonces acá se va a graficar tendría que estar en las mismas dimensiones ¿verdad? explicar el tema de acá iría los nombres y acá iría los resultados que en este caso lo estamos hablando de una variable monetaria ya trabajaríamos lo que es un gráfico horizontal esto le va a servir esto sí podría ser aplicable cuando trabajamos gráficos de barra gráficos lineales por ejemplo de este tipo ¿verdad? columnas barras lineales incluso acá algunos de área ¿verdad? algunos de área o gráficos como este tipo ¿verdad? como con cotizaciones este casi no lo he ocupado mucho tendría que indagar muy bien qué trata de hacer pero cuando son circulares no va a tener mucho efecto porque recuérdense que el pastel se realiza ustedes tienen una frecuencia tienen una frecuencia es decir la frecuencia es este dato que está acá luego determina una frecuencia acumulada y posteriormente determina una frecuencia acumulada porcentual que es lo que termina graficando en la parte de pastel entonces probablemente este no le va a funcionar para el tema del pastel entonces este es una una la la prácticamente como el corazón de la gráfica porque aquí vamos a darle como las coordenadas por lo menos las coordenadas básicas o las instrucciones básicas para que su su gráfica pueda tener por lo menos los resultados correctos ¿verdad? o sea que se esté graficando lo que en realidad es esta una vez se crea la gráfica este se puede estar modificando en su momento o esté revisando periódicamente ya sea para agregar rangos porque por ejemplo digamos cuando nosotros agregamos trabajamos por meses ¿verdad? entonces venimos y seleccionamos los primeros dos meses del año pero cuando ya ocurre marzo hay que regresar a esa selección de datos y alargar un poco el el rango de enero a marzo para que pueda salir la gráfica porque no es dinámica ¿verdad? no solo con actualizar los datos se va a volver a crear sino que hay que hacer un poquito manual porque si ustedes seleccionan los 12 meses les va a quedar una gráfica demasiado larga donde solo los dos primeros meses van a tener datos y nosotros les va a tirar cero a veces se mira muy feo esa parte entonces de llevarlo según el periodo que estamos cubriendo luego de eso tenemos el atributo de los gráficos cuando ustedes hagan un gráfico se les va a activar el menú presentación y acá vamos a encontrar digamos algún tipo de diseño de gráfico ya con colores ya con fondos incluso en las nuevas versiones ya tira unos estilos más más atractivos ¿verdad? luminosos como que fueran neón o como que fuera alguna representación entre D entonces acá vamos a encontrar se nos va a activar esa parte de los estilos ya lo vamos a ver y se nos va a ir creando los atributos como por ejemplo agregarle agregarle más que la cuadrícula del gráfico sea más fina como para que ustedes puedan ver a dónde está cada punto que le podamos poner los valores en las 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 o en las en los conos en lo que habíamos creado ¿verdad? en las columnas o en las o en las barras que podamos ponerle alguna descripción de las variables o sea decir de la sí sí la ordenada que podamos ponerle un título al gráfico que podamos ponerle una leyenda a la derecha a la izquierda arriba abajo decir que la leyenda que si la gráfica color significa el mes de enero pueda quedar a la derecha o sea que un cuadrito como un indicador lo puedo poner arriba lo puedo poner a la derecha abajo a la izquierda y así sucesivamente le van a ir dando atributos que le va a ser más representativo el gráfico eso entre otros verdad este también algo que ustedes deben de tomar en cuenta cuando crean gráficos son dos cosas primero que sea atractivo verdad no no tratar de llenar con mucha información ni tampoco o sea no dice los extremos verdad no dice los extremos de muy poca ni mucho por lo menos el nombre de las variables digamos tanto la Y como la X qué significa cada barra o cada columna y por ahí un monto de lo que representa ya un monto exacto o sea de lo que representa la gráfica puede ser algo aceptable ese es un punto verdad que la presenta que tenga una información no sobrecargada ni muy escuelta el otro punto es de que con una gráfica con una gráfica ustedes van a representar con un solo vistazo el resultado que quieren comunicar es decir si a mí algún día yo creo una gráfica y alguien del público me dice ingeniero o licenciado o este colega la verdad esa gráfica que representa qué significan esos resultados miren me puede decir el dato exacto de lo que cuando por ejemplo cuando hay gráficas que quedan bien cerca quedan como una la diferencia mínima entre cuando se han graficado o sea miren que no alcanzo a ver si son iguales o son o sea si a mí me comienzan a preguntar respecto a lo que yo he graficado quiere decir que mi gráfica no está reflejando lo que en realidad necesito reflejar ¿sí? entonces tienen que asegurarse por ejemplo que si van a representar el consumo de x metros cúbicos en zonas departamentos o incluso por usuario si los resultados andan cercanos poder cambiar la escala como para que se pueda ver un poquito más diferenciada la situación o poner atributos que les permita dejar bien claro lo que están presentando ya que este el gráfico en su momento va a resumir una infinidad de tablas o cálculos que ustedes van a realizar ¿estamos bien hasta acá? ¿estamos bien hasta acá? muy bien entonces si ya tenemos claro lo que son los la interfaz la herramienta selección de datos y los atributos pongamos en práctica algo pongamos en práctica perdón la teoría les voy a crear ahorita les voy a crear ahorita un ejemplo de cero ¿verdad? de cero porque hay truquillos por ejemplo si yo selecciono por decirles algo esta parte y selecciono vean yo le doy clic acá y con la tecla control con la tecla control yo puedo hacer este tipo de selecciones miren selecciono aquí y selecciono acá sin soltar la tecla control ¿lo pudieron ver? yo tengo presionada la tecla control ahorita tengo presionada ahorita en el teclado la tecla control le doy me ubico con el mouse donde quiero seleccionar miren yo selecciono esta parte pero perdón primero le doy clic porque si no me agarra hasta de aquí le doy clic acá le doy control selecciono esta parte selecciono esta parte y selecciono esta parte eso me permite a mí seleccionar rangos o celdas que no están juntas ¿sí? que no están juntas entonces con la tecla control me voy a ubicar donde quiero comenzar a seleccionar presiono control con el mouse ¿verdad? con el mouse sin soltarlo le doy le doy seleccionar ¿sí? luego nuevamente presiono control y le doy seleccionar y ya tengo ese rang al hacer este tipo de tips ya al crear un gráfico este ya me va ya me va ya me va cierto paso pero le voy a enseñar a hacerlo para que pueda tener un mejor control de la sintaxis ¿me han explicado con esta parte? ¿ya tenían ya conocían cómo seleccionar celdas con la tecla control? ¿ya la conocían? ¿sí? ¿ya tenían conocimiento de esa tecla control? muy bien entonces vamos a comenzar de cero me voy a ir a insertar voy a elegir un gráfico lo más seguro lo más correcto es el tema de columnas y vean me crea permítanme aquí voy a borrar esto porque tenía seleccionado aquí aquí no estoy seleccionando nada de la tabla miren no estoy seleccionando nada de la tabla le voy a insertar creo columna en un tipo de gráfico y acá me veo como una pizarra ¿sí? como una pizarra yo aquí lo ajusto y ya tengo la pizarra como para comenzar a dibujar la parte del gráfico ¿sí? cuando yo le doy clic a la pizarra miren ya me activa el menú diseño el menú presentación y el menú formular el menú presentación todavía no me activa los botones con las herramientas que tengo acá porque no he graficado nada sencillamente lo que he hecho en el área de trabajo o la pizarra donde voy a crear el gráfico acá en diseño yo aquí tengo vean la herramienta seleccionar datos y yo acá miren tengo ya lo que hablamos en su momento ¿sí? ¿qué información me va a colocar de este lado? ¿qué parte de la información me va a ir aquí? ¿qué parte de la información va a ir acá? la tabla la tabla ¿pero qué parte de la tabla va a ir ahí? los datos numéricos lo que yo quiero graficar ¿verdad? en ese lado va a ir lo que yo quiero graficar una vez yo le genere le genere le genere aquí datos me va a habilitar este sector de acá y le voy a poner este los ejes de la de la de la de la de la aquí ¿verdad? acá voy a tener los nombres relacionados a esto tal entonces para practicar ahorita llamen la pizarra por favor llamen la pizarra para poderla solo se solo se quedan con la parte de la pizarra y me van validando cuando ya la tengan lista vayan a insertar denle clic afuera ¿verdad? luego le dan a insertar y llaman este este tipo de gráfico cuando les haga la pizarra de una yquinita lo ajustan a que les quede un tamaño considerado practiquemos y me dicen y me van validando y le dan y le dan y le dan me vamos ligando cuando tenga la hoja por favor Nelson dice que ya trabajó quien más también Marvin Donnie por ahí ya Jessy Amy ¿cómo vas Wendy? ¿Teresita? ¿está teniendo problemas? ¿o otra cosa? ya les está ayudando ok, muy bien entonces acá tenemos la pizarra y hoy vamos a trabajar con la parte de la selección de datos aquí por favor pongan atención ahorita aquí al momento, pongan atención aquí a la explicación porque este es el corazón de las gráficas usualmente el nombre que le demos a la primera serie es como que va a dar el nombre de la primera serie usualmente va a poner también el nombre del gráfico después se lo podemos cambiar o sea, si usted la primera serie le pone horas extras en la pizarra arriba del gráfico se le va a poner como título del gráfico horas extras entonces hay que tener un poco de observación con esta parte le voy a explicar me está diciendo que voy a hacer una serie acá que va a ser una gráfica o sea, va a graficar un resultado miren, aquí me dice el nombre de la serie ustedes le pueden poner costo de horas extras como lo tengo acá pero si yo se lo pongo así si en un momento dado hay un cambio en el nombre no lo va a cambiar o sea, siempre tratemos de ponerlo en el único entonces sencillamente borro esto o le doy mire, como aquí tengo el cursor le puedo dar clic acá o no en su forma más segura le doy en este botón que está aquí me habilita donde me voy a navegar y le doy clic acá no me está diciendo acá que él va a tomar el texto o el valor que se encuentra en la celda F6 y ahí una sola vez la pone fija miren, la pone fija o sea, la pone la pone absoluta ahora le está pidiendo los valores de la serie a él por default le pone uno sí, le pone uno aquí le recomiendo uno que borre en esta parte y seleccionen el rango miren, como aquí tengo el cursor solamente puedo hacer esto miren, grafico esto en los gráficos eviten este eviten como decirles eviten graficar totales ¿sí? porque los totales no no vienen en la parte del gráfico ¿cuál es la sintaxis para poderlo hacer manual? ustedes escriben la palabra el símbolo igual escriben el nombre hacia donde se buscan esos datos y el rango a donde van a encontrar esos datos si lo quisieran hacer de manera manual si no sencillamente le dan clic seleccionan el rango y ya obtienen el resultado de la primera serie le voy a aceptar ven acá la primera serie se llama costo de horas diurnas ¿verdad? que es este que está aquí miren o sea me está indicando que este que esto que las que las barras que se encuentran o las columnas que se encuentran en color como celestoso un celestoso cielo casi representa el valor de las costas de las costas de las horas diurnas pero automáticamente el gráfico toma ese nombre ¿sí? acá lo podemos cambiar ya le voy a enseñar cómo para poderle poner un dato más un nombre más representativo y sobre todo que no sea muy largo ¿verdad? muy largo ¿me van a sacar me van siguiendo hasta acá? perfecto entonces le voy a aceptar miren como ya le dije la primera serie ¿verdad? que tiene un nombre acá ya me habilita aquí ya me habilita poder graficar o perdón poder colocar el nombre de los valores que he logrado tomar en el eje de la Y entonces sencillamente lo que hago es evitar acá tengo el cursor ¿verdad? y me voy aquí o directamente en el cursor acá selecciono esta parte de acá que me está diciendo que va a tomar los valores que se encuentran acá por decirle si digamos que en su partida en vez de ponerle con K se lo pusieron con Q yo sencillamente corrijo aquí y se voy a corregir directamente a esta parte aquí a diferencia de estarlo agregando manual pero manual para poder hacer manual un poquito más difícil creo que siempre va a ser el procedimiento seleccionar le voy a aceptar y ahora sí reviso ya tengo una serie ya tengo una algún que está relacionado a este número de cenas ¿está bien hasta acá? le voy a aceptar y vean miren ya grafiqué mi primer gráfico acá me está diciendo que Franklin Alexander tiene un aproximado de siendo la vez de horas extras si yo quisiera ver el valor quisiera ver el valor de esta persona de horas extras sencillamente me acerco al gráfico miren y ahí me está dando la información logran ver 97.33 63 dólares 87.50 127.75 si yo quiero cambiarle el costo vamos a poner acá le voy a cambiar el costo y le voy a poner le voy a poner miren le doy le doy doble clic sobre el título me habilita esta 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 ese 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 texto verdad y yo le voy a poner costo de horas extras por empleado febrero 23 miren en una sola oración he dejado eh he dejado digámoslo así un título que solo con leerlo ya me identifica que es lo que voy a graficar no tengo que ir preguntándole miren y qué significa C-H-E no ya se lo dejo bien claro por ejemplo comprens lo que les digo para poder graficar aquí lo hemos graficado media verdad porque es el momento que habla de plural costo de horas extras me está diciendo que voy a graficar o me está dando la intuición de que tengo que graficar diurnas y nocturnas si solo graficar diurnas le pusiera costo de horas extras diurnas ok ¿se ha comprendido esta parte? ¿estamos bien? repita por favor ¿qué te repito Nelson? es que no no escuché perdón ah la pregunta este que si estamos claro si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos graficado hasta el momento ¿todo bien? entonces ahorita lleguen al gráfico es decir tocan la pizarra se van a diseño le dan seleccionar datos agregan una serie buscan la la información ¿verdad? le ponen el nombre el nombre de la serie los datos luego le dan editar colocan el nombre de la serie de los nombres le dan aceptar cambian el nombre tal como aparece acá y me avalan cuando ya hayan llegado a esta situación grafiquemos eso por el momento por favor ¿verdad? gracias ¿Me validan cuando lo tengan? Gracias por ver el video. ¿Me vamos? ¿Ya lograron graficar? ¿Ya terminó? ¿Quién más ya terminó? ¿Quién más? ¿Quién más ya terminó? ¿Quién más? ¿Bonnie? ¿Tatiana? ¿Cómo van? ¿Amy? ¿Wendy también ya terminó? ¿Don también? ¿Don José Ángel, cómo va? ¿Don Inmar, cómo vamos? ¿Cómo van? ¿Ok? ¿Ok? ¿O qué va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Quién más? datos, y como acá tengo una peculiaridad, que estos mismos datos van a ser referentes a la otra serie que voy a crear, por lo cual acá ya me voy a modificar. Le voy a dar en agreglar, sí, le voy a dar en agreglar, y aquí me voy a poner el nombre de la serie. Le voy a poner costo de 11 de octubre, o sea, el valor que se encuentra en el tema de la columna, el encabezado, voy a poner esta información que está acá, ¿verdad?, dándole clic y borrándola, y voy a seleccionar este rango que está aquí. Lo voy a dar a aceptar. Aquí lo puedo hacer opcional, ¿verdad?, lo voy a llenar para cualquier cosa, lo lleno, y le voy a aceptar. Sí, acá los dos tienen la misma variable, vean, ya tengo dos series, y por el tipo de gráfico que he agarrado, yo aquí puedo tener este gráfico que está aquí, y este gráfico que está acá. O sea, ya he graficado dos series, hoy sí, el nombre del título hace referencia a la parte plural, porque está hablando de las diurnas y las nocturnas, me dice que la barra de color, de la columna, de color como zapote o rojizo, ladrillo, hace referencia a las cosas de las horas extras nocturnas. Grafiquen, por favor, nuevamente, la otra serie que hace falta, pero necesito que me validen para poder avanzar. Cuando lo hayan graficado, me validan, la mayoría que lo han hecho, bien, me lo validen. Gracias. 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 A ver si ya lo agregó. ¿Quién más? ¿Quién más ya agregó la... Ya agregó este... ¿La serie? Don Nelson. Teresita, ¿qué se me hizo? Ahí está Teresita. Todavía no hizo. Donnie. Ya Donnie también. Don José Ángel. Tati. ¿Qué te has hecho, Tati? Amy también. ¿Qué te has hecho, Tati? ¿Qué te has hecho, Tati? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, una vez graficado, lo único que falta, miren, es el atributo. Por ejemplo, yo le doy clic acá. Una vez se activa, aquí voy a encontrar diseñadores gráficos. Aquí puedo tener modelos, miren, donde el título va arriba y los... Y el indicador de la representación gráfica de la derecha, que es lo que tenemos actualmente, pero si no yo lo quiero, lo puedo cambiar así, miren. Vean este tipo de gráfico. Acá ya me está dando como sugerencias de cómo yo lo puedo personalizar. Ya le puedo poner el nombre arriba. Vean, le puedo poner los indicadores, ¿verdad? Y como se pierden las excesas, se pierden las ordenadas, este... Va colocándole un monto arriba y miren qué ordenadito se mira, se mira bien presentable, ¿verdad? Acá lo que yo puedo trabajar es, yéndome al estilo de diseño, por ejemplo, me doy clic acá en este que se encuentra aquí, que digamos que me va a poner un fondo negro, me lo va a ver como que fuera un gráfico 3D, y vean, ya lo tengo de este estilo. Si yo no quiero esos colores, sencillamente al darle clic sobre una barra, él va a activar todas las barras de la misma especie. Como está graficando horas de diurnas, ha seleccionado las barras de la misma especie. Entonces yo me voy a presentación o a formato, y aquí le puedo poner otro color. Por ejemplo, le voy a poner este color, o le puedo poner este color, o vean esto, miren, vean esto. Se lo voy a dejar aquí para que lo vean posteriormente en el video. Vean esto, pongan atención. Le voy a dar una imagen, ¿sí? Y voy a ir a buscar una imagen, en este caso, digamos, como estamos hablando de horas extras, lo ideal sería que fuera a buscar una imagen relacionada con lo que está en graficar. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar una imagen por acá, de la que tengo. Vamos a agarrar este Darth Vader, ¿no? Es que siempre se me vuelve el ejemplo porque no tengo otra imagen. Por ejemplo, y miren lo que ocurre, me coloca la imagen que yo quiero graficar. Por ejemplo, si ustedes estuvieran graficando, digamos, la canasta básica, ¿cómo ha incrementado en los últimos 25 años? Acá, la lógica me va a decir que le coloque una imagen de la canasta básica. Nuevamente voy a probar ese dato. Miren, le voy a dar clic acá. Me voy a ir a formato, me dice relleno de forma, relleno de forma, le doy clic en la pestañita, luego le doy en imagen y voy a ir a buscar, digamos, una imagen que pueda tener por ahí. Ojalá que no me vaya a comprometer con una imagen por ahí. Sí, este, quiero ver dónde que están estas. Por ejemplo, le voy a poner esta balanza que está acá, o esta taza de cafecito, ya que ya casi es la hora para tomar el café. Y vean lo que me graficó, lo que relacionó. También puedo acelerar este degradado. Miren, me voy a formato, le coloco acá, le pongo una textura, que ya me das las sugerencias. Vean cómo va cambiando. Sí. Cómo va colocando, ¿verdad? Cómo va colocando esta parte, o lo puedo hacer de esta forma. Miren, dale formato de esta forma. O aquí le doy en más degradados. Y, este, le pongo relleno sólido. Quiero ver dónde está. Acá está el degradado, están los dos colores, ¿verdad? Le voy a poner, por ejemplo, este de fuego. Le voy a poner una dirección de este tipo. Vamos a ver, lineal, radial. Acá, por ejemplo. Y vean. Imagínense que estuvieran, estuvieran graficando ustedes un gráfico de temperatura de un cuarto frío o el control de un, por ejemplo, nosotros llevábamos el control de la temperatura cuando almacenábamos sueros. Y se graficaba, se hacía la gráfica, ¿verdad? Entonces, este tipo de imágenes me recordó eso porque ya puede relacionarse a la parte de temperatura. Le voy a quitar este atributo para seguir trabajando, ¿verdad? Vean, acá me puedo ir a presentación. Ah, incluso, miren, si este fondo de acá no le gusta, yo le doy clic aquí, me voy a formato y puedo buscar un fondo, qué sé yo, más, más llamativo. Miren, acá lo tengo. Le doy clic. Aquí estoy seleccionando las líneas, miren, estoy seleccionando las líneas. Le voy a poner negro, muy gruesas, estas que están acá. Luego me puedo ir a título del gráfico, ¿verdad? Sin título, con título, rótulo, de leyenda, que ponga el título girado, vertical, o sea, por ejemplo, si lo pongo girado, vean, aquí le voy a poner un título y aquí le voy a poner monto de horas extras. También le doy clic nuevamente, puedo trabajar las etiquetas de los datos. Se recuerdan que en la sugerencia me hacía un costo, me ponía una información, pero se lo voy a poner en el extremo. Acá lo tengo, pero si ustedes notan ese color, casi no se mira. ¿Sí? Entonces, vean, le doy clic acá y me selecciona todos los montos de la columna donde se encuentra Darth Vader, ¿verdad? Entonces, para que se pueda ver esa información, hago ese truquillo. Miren, le doy clic acá, le genera un fondo, lo pongo en negrita y si quiero lo aumento un poquito más de grande. Si yo lo quiero orientar o darle un giro, vamos a ver dónde sale la herramienta, puedo orientarla y girar la información. Le doy clic derecho, le doy un formato de etiquetas de datos y acá en la alineación. Le pongo menos 45 porque este trabaja horario y miren, ya me lo puso de esta forma. Aplico lo mismo para este, solo que este se lo voy a poner celestoso. Le pongo negrita y le pongo ¿qué tamaño tiene acá? Tamaño 11. Le doy clic derecho, ¿verdad? Aquí tengo más herramientas, miren, formato de datos, de etiqueta de datos. Me voy a alineación, le pongo ángulo personalizado menos 45 y le doy cerrar. Ya tengo esta especie. ¿Qué más puedo personalizar? Por ejemplo, las cuadrículas. Miren, si yo quiero poner más delgadita las cuadrículas, la puedo hacer de esta forma. Si quiero trazar una cuadrícula como que fuera papel milimetrado, lo pongo de esta forma y ya tengo una mejor apreciación de la información. Pero si ustedes notan ahí como que se ha hecho, se ha sobrecargado la lámina con información, pero es para que puedan ahorita aplicar los atributos. Voy a bajar un poco más esto, lo voy a agrandar un poco más para que no me interrumpa el título. Bueno, cuando ustedes van a crecer una imagen o crecer un gráfico, agárrenlo siempre de la orilla porque eso hace que el gráfico o la imagen se reproduzca de su manera proporcional, tanto en su largo como en su ancho, ¿verdad? Entonces aquí lo estoy ampliando y si ustedes notan este gráfico, le voy a cambiar esta imagen que no mucho me llama la atención, le voy a poner una imagen que pueda ser vamos a agarrar este check que está acá y ya puedo graficar. Acá, si ustedes notan este gráfico, me está dando el resultado o me está haciendo un resumen de toda la tabla que tengo acá. ¿Se logró ver? ¿Preguntas? ¿No hay o no se logró ver? Miren, ¿por qué no le pesan la silla a Isis? Yo soy la que quiero estar así parada. ¿Cree que te habían hecho la broma de que te habían quitado la silla? Dije yo. Me la esconden. Qué va, es que era sereno antes. Ah, sí, correcto. Era la señora que cada vez que venía alguien encendía la luz. Ok, entonces, practiquen esto que tenemos acá, sí, vayan con este gráfico, con este ejemplo que les di, ¿verdad? Creo que está bastante gráfico, está bastante claro con lo que hay que trabajar. Hagan un gráfico, ya sea que grafiquen esta parte de acá o que grafiquen una parte de acá. Por ejemplo, la otra opción es esto, miren, voy a hacer un gráfico de pastel, selecciono acá, esta es la forma más fácil de hacerme, ¿verdad? Y le doy control y selecciono acá. Me voy a insertar y, por ejemplo, voy a poner este que está acá. Vean, acá ya me ha graficado, ya me ha hecho un gráfico sin necesidad de estar rellenando la selección de datos. Él ya lo va a colocar. solamente me voy para cambiar ciertos atributos, por ejemplo, el nombre de la serie, yo le quiero poner costo de horas extra grafiquera, ¿verdad, yurnas? Le pongo esto, le voy a aceptar y ya tengo, acá lo tomo como título del gráfico, ¿verdad? Aquí lo puedo cambiar y solo que acá tengan cuidado porque acá no podemos graficar dos variables porque acuérdense que es un gráfico de pastel. Entonces, me voy a la presentación, por ejemplo, etiquetas de datos, le voy a poner en el extremo, me está graficando que el empleado más caro que tengo es el que está en color marido que representa Reinaldo y ya más que todo se utiliza para efectos de poder analizar información. Aquí lo puedo girar, miren, este, la perspectiva a 15, a 30, vean cómo camina. vean cómo camina. Sí. Le doy negrita, ¿verdad? Y aquí lo está haciendo en porcentaje, pero por ejemplo, si yo me voy a uno de estos, acá lo puede hacer, veamos qué resulta acá, lo puede hacer de esta forma, de esta otra forma, de esta, de esta, miren, de esta, de esta. También hay un gráfico de pastel que te dice la frecuencia también, ¿verdad? Te dice la frecuencia y te dice el porcentaje. En esta ocasión lo vamos a dejar así, le voy a poner un fondo, me gusta trabajar siempre con locura porque cuando uno presenta se logra, se logra ver mejor. Voy a agrandar esta parte, no, perdón. Acá, para seleccionar todas las series solo le doy clic acá y me selecciona todo, pero si yo quisiera modificar solo uno, le doy doble clic, ya me deja solo uno de aquí, miren, pues le doy doble clic, lo aumento, acá perdió los decimales, vamos a ver si me funciona, acá hay un número, le pongo porcentaje, acá le dejo los dos decimales, miren, y ya tengo esta parte. Entonces, nuevamente repito, miren, si yo grafico esto, miren, voy a volver a hacer este gráfico, si yo hago esto, miren, le doy control y luego control acá y le doy insertar y le doy gráfico, acá ya me hizo el gráfico sin necesidad de andar buscando los datos. Lo único que voy a ir a configurar son los nombres de las series. Me voy a seleccionar datos, acá este no me graficó nada. Sí, este de acá y este de acá. Hoy sí, miren, ya me hizo el mismo gráfico que hicimos arriba, y lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre de las series. Me voy a seleccionar datos, el nombre de la serie uno es este que está acá, le voy a aceptar, el nombre de la serie dos es acá, le doy clic acá y luego le doy a aceptar. Y ya tengo el mismo gráfico en su estado natural, ¿verdad? Y ya luego lo personalizo como mejor me vaya a gustar. ¿Se le voy a dar el tráfico de gráficos? Muy bien, dos cosas ya para irnos. Primero, practiquen esto, denle un clic a todo lo que puedan generar y cuando, o sea, todo lo que, todo como, o sea, a toda la herramienta, vayan probando acá, ¿verdad? Vayan probando acá cuando encuentren que mejor le gusta, le dejan así como está, luego le van creando atributos. Es decir, si ustedes van a ver esto de acá, es como que ya les está diciendo, mira, este es un tipo gráfico con atributos. Entonces, este es lo de último, si quieren, vayan probando lo que son los estilos, a ustedes les va a parecer otros estilos, si tienen un office mayor, o sea, un office más reciente, les va a poner estilos más bonitos, acá interactúan con las etiquetas, con los ejes, con los fondos, por ejemplo, esto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Luego, esto es para suavizar, esto no se metan todavía porque esto ya es estadística. Y acá le ponen las viñetas y en algún caso las van a utilizar. Entonces, grafican y no andan nada más del gráfico, ¿verdad? Nada más del gráfico. Traten de hacer uno de pastel y mañana va a ser puro ejercicio, les voy a enseñar a hacer un dashboard. Un dashboard es aquel donde ustedes van a tener una serie de indicadores, quiero ver si lo tengo a la par, que les permita crear indicadores por medio de por medio de Excel. Sí, vamos a ver aquí el ejemplo que tengo. Miren, vamos a trabajar, por ejemplo, con un dashboard de este tipo, miren. ¿Logran ver el dashboard? ¿Sí? Donde han trabajado un cuadro resumen, ¿sí? Obtienen este tipo de información. Por ejemplo, estos eran unos resultados que yo presentaba donde estaba trabajando anteriormente y aquí manejaba yo mi presupuesto, ¿verdad? Entonces manejaba este gráfico y ya lo presentaba según el rango que quiero trabajar y la fecha actual. Entonces, esto vamos a trabajar el día de mañana, les voy a traer información para que lo grafiquen y van a aplicar todo lo que es la parte de la parte de los gráficos. ¿Me he explicado? Vaya, pues, entonces mañana procuren no faltar nadie, ¿verdad? Mañana pónganse bien arregladitos porque nos vamos a tomar la foto de grabación, tráiganse la corbata, cualquier invitación estamos abiertos, ¿verdad? Especialmente de comer, ¿verdad? Y, pues, este, si no tienen más preguntas pasen una feliz tarde, ¿verdad? Adiós, muy saludo. No, feliz tarde. Adiós. Adiós, Teresita, adiós, Donnie. Adiós. 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 Adiós.